Bono bonito, tanto de deseado y al fin ha llegado. Espectaculares ofertas para aprovechar bien tu Bono 14. Agencias Guay presenta. Prepárese porque pronostican lluvias y tormentas eléctricas para los próximos días. Expertos advierten deslaves e inundaciones. Comunidades aledañas al volcán de fuego son evacuadas debido a las ares. Explosión en local comercial en la zona 4 capitalina deja cuatro heridos y cuantiosas pérdidas. Calderas con gas habrían causado el fuego. Marvin Montiel alias El Taquero y 15 personas más se enfrentarán a juicio por la muerte del militar Bayron Lima Oliva y 13 víctimas más en un hecho ocurrido en la granja penal Pavón en el 2016. Justicia de Estados Unidos celebra condena a cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán por narcotráfico, quien además fue sentenciado a 50 años más por violencia con armas y lavado de activos. Partidos políticos cancelan revisión de actas de las elecciones generales y aducen que el Tribunal Supremo Electoral adjudicó cargos sin considerar inconsistencias. Guatemala ante Costa Rica por un boleto al preolímpico de la CONCACAF. Tenemos el resultado y además Lima se pone en modo Panamericano. ¡Gracias! 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 Bono bonito, tanto te he deseado y al fin has llegado. Espectaculares ofertas para aprovechar bien tu bono 14. Agencias Guay presentó. Gracias por acompañarnos este miércoles 17 de julio en esta emisión de Noticiero Guatevisión. Estamos listos, estamos preparados, pero lo más importante es que usted ya está con nosotros. Soy María Luisa Gómez y lo invito a ver las noticias. Buen servicio, no cuesta más. Importante iniciar hablando de las condiciones climáticas en el país que continuarán generando lluvia en diversos puntos y con ello las autoridades siguen en alerta ante las emergencias que se puedan registrar. Pese a que han existido días donde el calor se ha incrementado y se ha recomendado que se consuman más líquidos para prevenir la deshidratación y filtros solares para la protección de quemaduras, las autoridades indican que las lluvias continuarán por varios días, acompañadas principalmente de tormentas eléctricas. La influencia directa de esta entrada de humedad es el acercamiento de una onda del este, las cuales favorecen a que llueva en esta época del año. Para los próximos días se esperan unos días con menos actividad de lluvia, serían los siguientes tres, cuatro días, pero alrededor del quinto y sexto día viene otra onda del este, la cual favorece nuevamente a que ingrese humedad al país y tener mayor actividad eléctrica, nubosidad y lluvias en horas de la tarde principalmente. Pero el incremento de las lluvias también genera riesgo en varios puntos del país por la saturación del agua en los suelos. Según lo señalado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en el país hay más de 10.000 áreas en riesgo. Tenemos diferentes puntos de riesgo, por ejemplo, áreas que se han considerado en todo el territorio guatemalteco, recordemos que son alrededor de 10.051. Y si hablamos solo en el área del Departamento de Guatemala, estamos hablando que son al menos unos 750 puntos, tanto inundaciones como deslizamientos que se puedan tener. Es la mayor cantidad, o en este caso la mayor cantidad que tenemos en el departamento es por deslizamientos. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Y en cámara, María René Barrientos. Bueno, y ante las lluvias registradas también se incrementan los lajares que descienden en las faltas de los volcanes. Y según la Coordinadora, una comunidad a las faltas del Volcán de Fuego ha comenzado a dejar sus cosas debido a que se han salido de las barracas, se han llegado hasta varias casas. Miren. En el caso de la actividad volcánica que tenemos en Guatemala, tenemos por un lado el Volcán de Fuego y el Volcán Santiago con explosiones constantes. Esta actividad tiende a generar que se deposite en las diferentes barrancas material volcánico. Entonces, con el registro de la lluvia se da un tipo de avalanchas o conocidos en el caso de la actividad volcánica como los lajares. Es que es material que desciende arrastrando árboles, rocas, todo lo que encuentra a su paso por barrancas ya establecidas como tal. Pero también en algún momento esas barrancas pueden, por así decirlo, desbordarse y generar algún tipo de problema cuando están descendiendo. Esto va a depender mucho si el lajares es leve, moderado o si es severo. Pero adicional a lo que puede generar en el contorno, en el área cercana del cráter del volcán o del edificio volcánico como tal, tenemos que considerar los efectos que pueden tener más adelante porque como parte de un proceso natural, toda la lluvia que se genera en la parte volcánica va a bajar con todo este material y va a llegar y va a desembocar hacia el océano. Entonces, este material es arrastrado y en algunas oportunidades en las comunidades que están próximas a la desembocadura del río al mar pueden verse afectadas también porque está llegando este material. Actualmente tenemos una situación que hemos estado dando seguimiento y que incluso los mismos vecinos de la colonia Las Palmas, esto en Siquinala, Escuintla, tomaron la decisión de trasladarse también a los albergues de transición en la finca La Industria porque el material está llegando ya a la comunidad y este material, de acuerdo con lo que hemos podido observar, ha ido en aumento. Esto quiere decir que luego de la erupción del 3 de junio del año pasado, este material va a llegar mucho, en mayor cantidad en este lugar y por lo tanto pueden verse afectadas las viviendas que están en ese sector. Bueno, esta noche se reportan tormentas eléctricas en el sur del departamento de Guatemala. Para conocer más detalles vamos a hacer un enlace con nuestro compañero, el periodista Nilsi Rosales, para que nos cuente un poco más de lo que se está viviendo en este tema. Adelante. Buenas noches, María Luisa. Así es, se registran tormentas eléctricas en diversos sectores del departamento de Guatemala. Si usted es amante de la fotografía, esto es totalmente un espectáculo, el que usted va a poder apreciar durante la noche de este miércoles 17 de julio. Como ha ocurrido durante días anteriores, pues estas tormentas han sido constantes en diversos sectores del territorio nacional y esto se debe a un sistema migratorio generado por las lluvias, según ha explicado la Conred, cuando existe calor durante el día y humedad durante la noche. Esto es lo que genera estas tormentas eléctricas, que son verdaderamente un espectáculo. Y pues nosotros hemos podido recabar imágenes para que usted pueda apreciarlas en donde se encuentre y disfrute de este verdadero espectáculo de esta tormenta eléctrica durante esta noche de miércoles 17 de julio, donde también hay fuertes vientos y lo que va a provocar lluvias durante los próximos días de este mes y parte de la temporada lluviosa del país. María Luisa. Sí, Ninti, cuéntanos un poco, porque sé que estás en el centro del departamento de la ciudad, mejor dicho, capital. ¿Parece que va a llover? ¿Preguntarían algunos? ¿O cómo ves tú el ambiente? En el centro de la ciudad, en las zonas centrales del área metropolitana, pues no se reportan lluvias hasta el momento. Sin embargo, en los sectores más alejados del departamento, pues sí, sí se han registrado algunas lluvias y es posiblemente que durante las próximas horas o durante la madrugada de este jueves, pues puedan haber ciertas lluvias en algunas partes del territorio nacional. Ya veíamos los incidentes que se dieron a causa de las fuertes lluvias, por lo que siempre es importante recordar a la teleaudiencia que tome las medidas adecuadas ante esta temporada de lluvias para evitar cualquier incidente. Muchísimas gracias, Nisi, por tu reporte. Qué imágenes tan impresionantes las que nos has mostrado este día. Y bueno, ya lo veía usted, así está el cielo en nuestro país. Y también nuestro compañero hablaba de esos incidentes. Y vamos a pasar a noticias que tienen que ver precisamente con hechos de ese tipo, porque tierra y lodo sepultaron tres humildes viviendas en un asentamiento en la colonia Limón, es una zona 18. Afectados relatan los momentos que vivieron durante un deslizamiento provocado tras el colapso de una tubería de agua. La periodista Dadiana Cabrera tiene el recuento de los hechos. Tres familias resultaron afectadas esta madrugada por un deslizamiento de tierra que dañó parte de sus casas. En el asentamiento nuestro señor de Estipulas, colonia de Limón, zona 18. Estaba temblando, estaba como que haciendo un temblor bien duro y nunca pensé que se había caído la pared, pensé que eran los gatos. Y al siguiente movimiento salí corriendo para ver si mis hermanos ya habían salido. Y sí, ya habían salido, estaban aquí arriba, pero se oyó bien fuerte eso. Y yo con el miedo de que tal vez ellos no hayan salido, porque la nena chiquita estaba durmiendo todavía, tenía su sueño fuerte. Y bueno, gracias a Dios todos estábamos aquí afuera, todos nos salvamos de ese peligro que está. Según autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, el evento ocurrió debido al colapso de una tubería de agua que saturó de humedad y debilitó el suelo. La cuestión ahí fue de que fue el tubo del agua potable el que reventó. Se puede decir que no fue por lluvia natural, sino que ese problema venía de la fuga de agua de hace años. Personal de la CONRED llegó al lugar para brindar asistencia a los vecinos afectados. Por parte de CONRED, nosotros ya le hicimos el análisis, ya evaluamos y le recomendamos que aquí no es habitable, porque están en riesgo. Sin embargo, ninguno de ellos quiso ser evacuado, por lo que no se habilitaron albergues para los afectados. No queremos dejar nuestra casita también por esto de que hay muchos ladrones ahorita, pues tal vez que se entren a la casa y nuestras cositas nos cuestan sacar adelante. Casi la mitad de la casa de la familia Villafuerte se desplomó, con lo que también se derrumbó el trabajo de años para obtener sus pertenencias. Y pese a la magnitud del deslizamiento, no se reportan personas heridas. Por una Guatemala en Paz, Dadiana Cabrera y Erick Ávila. Al volver de la pausa, le presentamos el reporte de una explosión ocurrida en locales comerciales de la zona 4 capitalina. Quédese con esta señal. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire qué imágenes, una explosión en locales comerciales de la zona 4 capitalina provocó pánico en el sector, además de dejar heridos y pérdidas que aún no han sido estimadas por los afectados. El reporte de esto lo tiene la periodista Andrea Domínguez. Estas son las imágenes aéreas captadas por Vuelo Tenango que evidencian la magnitud de la explosión y el incendio que ocurrió en la zona 4. Detrás de esta puerta comenzó la explosión de lo que se presume es una caldera con un cilindro de gas que habrían sido los que originaron la principal explosión que luego concluyó en un incendio. Podemos observar la magnitud del mismo por la forma en la que quedó la estructura de esta persiana. Pero este fue el punto cero. Nos vamos a dirigir hasta los otros locales que también resultaron afectados luego de esta explosión. En total son tres de estos locales. Uno de ellos es la venta de muebles que, pese a que no resultó con ningún incendio, sí resultó afectado por la utilización del agua que usaron tanto bomberos voluntarios como municipales para poder apagar el incendio que consumió en su totalidad un local que se dedica a la venta de baños y así como azulejos. Estamos prácticamente en un lugar que parece que hubiese recibido la mayor parte de la magnitud de la explosión, pese a que fue a dos locales continuos. Podemos ver incluso cómo sucumbieron a la magnitud de la explosión y a las llamas los calentadores de agua que tenían en este lugar. Calentadores de agua que son de metal y que son resistentes, pero como podemos ver, quedaron completamente destruidos por la magnitud de estas llamas. Incluso aún sale vapor del interior de ellos. A través de estas imágenes podemos ver la magnitud del mismo. Cabe resaltar que en este lugar, pese a las llamas, ninguna persona que se encontraba laborando de este lado resultó con heridas. En total, cuatro personas fueron trasladadas hacia el Ix-719 con diversas heridas. Dentro de ellos, una persona de sexo femenino de 27 años que se encontraba en estado de gestación y otras tres personas, dos de ellas, que aún no han sido identificadas. Aún no se sabe cuál es el monto que podría resultar en pérdidas tanto de la lavandería como del local continuo, que no resultó afectado por las llamas ni la explosión, pero sí fue afectado por la cantidad de litros de agua que se utilizaron para sofocar este incendio. Sin embargo, la mayor cantidad de pérdidas en este momento se registra en este lugar donde nos encontramos, en esta venta de pisos y azulejos, que resultó prácticamente siendo la más afectada con la magnitud de esta explosión y el incendio que incluso consumió el techo del lugar. Con imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez. ¿Qué compromisos con la niñez asumirá el próximo presidente de Guatemala? Le hablaremos de este tema luego de la pausa. Mira, 24 días de la segunda vuelta electoral, los candidatos a la vicepresidencia de los partidos UNE y Vamos adquirieron compromisos para el desarrollo de la niñez guatemalteca. Continuar con los programas sociales y mejorar la coordinación con los alcaldes son algunos de los compromisos que adquirieron Carlos Raúl Morales y Guillermo Castillo, quienes participaron en un conversatorio sobre la atención a la primera infancia. Morales, candidato por la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, afirmó que de resultar electo los programas sociales volverán a ser coordinados por el Consejo de Cohesión Social. Castillo, quien se postula por el partido Vamos, afirmó que desde la vicepresidencia se dará prioridad a las mujeres y propuso organizar los gabinetes móviles. Y mientras no apliquemos al menos durante 20 años políticas públicas de Estado, va a ser muy difícil poder incidir en los índices de desarrollo humano. Perú logró disminuir su desnutrición crónica de un 50% a un 10% en 20 años y a pesar de los gobiernos tan diversos y de las complejas crisis políticas que ha tenido, para entender un poco más, con números fríos, en qué momento estamos y cuál es la situación en aspectos de desnutrición y de qué forma, pues enfocar los recursos ya no a otros ministerios que no deben estar haciendo gastos ni esfuerzos aislados en el combate a la desnutrición. La organización UNIT-Y, encargada del evento, se comprometió por medio de su directora ejecutiva, Belia Meneses, a dar seguimiento y fiscalizar el cumplimiento de los compromisos. Por una Guatemala en paz, Juan Diego González y Andrea Orozco. Y damos paso al programa Razón de Estado, pero al volver le vamos a dar detalles de botón El Extranjero para la segunda vuelta electoral. Quédense en la señal de Guatevisión. Regresamos luego de Razón de Estado. Continuamos con más. Los fiscales de los partidos políticos decidieron cancelar la revisión de las actas. Aseguran que el Tribunal Supremo Electoral adjudicó cargos de manera apresurada y sin tomar en cuenta las inconsistencias. Por 14 días, representantes de partidos políticos y trabajadores del TSE revisaron una por una las actas de las juntas receptoras de votos. La idea era hacer de manera paralela un conteo de los sufragios. Sin embargo, los fiscales de los partidos políticos decidieron cancelar este cotejo al considerar que el TSE no ha atendido sus inquietudes. Uno es el avalar los resultados y otro es el tema propiamente legal y penal en los cuales pudieran haber incurrido posibles hechos delictivos. Ahora, es importante resaltar de que nosotros como fiscales hemos hecho todo el esfuerzo necesario, pero vemos invalidado ese esfuerzo ante el hecho de que el tribunal emita los acuerdos de adjudicación de forma prematura. Aunque la revisión de las actas se suspendió, los partidos aseguran que accionarán de forma legal porque encontraron inconsistencias e incluso posibles ilegalidades. Además, pedirán que las juntas receptoras de votos no sean integradas por las mismas personas. Vamos a presentar un informe de las juntas receptoras de votos en las cuales evidenciamos errores e ilegalidades con el fin de que en un próximo evento estas juntas electorales no puedan ser integradas por estas mismas personas ya que claramente no tienen las capacidades necesarias para poder pertenecer a una junta electoral, una junta receptora de votos. El coordinador de la comisión de verificación aseguró que trasladarán las inquietudes de los fiscales ante el Pleno de Magistrados. Trasladar la información al Pleno de Magistrados consistente en que por voluntad propia de los fiscales nacionales deciden suspender la audiencia de revisión y cotejo de actas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y la unidad del voto en el extranjero ya ubicó un centro de votación en Nueva York que además iniciará una campaña informativa para llamar al voto. Con el centro de votación de la ciudad de Nueva York no había disponibilidad en el hotel y en donde se realizó la primera vuelta y ahora ya tenemos un nuevo centro. Y el jefe del Departamento del Registro de Ciudadanos y Elaboración de Padrones explicó que para la segunda vuelta no cambiará el padrón electoral, solo se imprimirá de nuevo. Estamos viendo la cantidad de ciudadanos que figuraron en la primera elección y el llamado es para los ciudadanos que no hubiesen participado en la primera elección que lo pueden hacer en esta segunda elección presidencial. El padrón electoral se está conformando actualmente, esperamos tenerlo listo para su entrega como corresponde y su distribución. ¿Es una reimpresión entonces del padrón? Sí, es una reimpresión. Una reimpresión que es una copia de lo que fue el que se utilizó en la primera elección. Y en más del tema electoral, el Tribunal Supremo Electoral capacitará a integrantes de la Junta Receptora de Votos para evitar que se cometan los errores que se cometieron en la primera vuelta electoral. El Instituto Electoral decidió revisar al azar 400 actas de las juntas receptoras de votos. El objetivo fue determinar qué errores se cometieron en el llenado de los datos. Nosotros hicimos una revisión de las actas con el ánimo de mejorar la capacitación sobre aspectos específicos. Es imposible revisar en tan poco tiempo 105.000 actas. Nosotros tomamos una muestra representativa de todo el país, aleatoria, dentro de los distritos. Y pues detectamos que hay muchos campos de información que las juntas receptoras de votos dejaron de llenar. Entonces, sobre esos aspectos es que vamos a hacer puntualizaciones específicas. Entre los errores más comunes detectados por el Instituto Electoral están testados mal hechos, correcciones ilegibles o datos incompletos. Se espera que, con las capacitaciones, estos errores disminuyan para la segunda vuelta electoral. Necesitamos reforzar, sí, el tema del llenado de los documentos electorales. Los documentos para la segunda elección son mucho más sencillos. Es una elección que presenta mucho menos complejidad que la primera. En cuanto al llenado de las actas, pues que se aseguren de hacer bien los testados, de tener cuidado con los documentos para no mancharlos y no rayarlos, de manera que se impida, que se entiendan los datos que allí se consignan. Y también una práctica específica sobre algunos puntos de la mecánica de votos. Las capacitaciones a las juntas receptoras de votos iniciarán este fin de semana. También se reforzará a las juntas municipales y departamentales sobre su papel en el proceso electoral. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Una breve pausa, regresamos. Pobladores de Quiché viven intranquilos luego de una serie de sismos. Estoy más al volver de la pausa. Continuamos, pobladores de tres comunidades de Chajulquiché viajaron a la capital para reunirse con diputados y pedir que citen a los representantes de Conred para que expliquen las causas de los fuertes sismos en esa región. Después de 15 días, sigue temblando en las comunidades de Chajul. Hay sismos fuertes y réplicas a cada hora. Santa Clara es la más afectada, por lo que llegaron representantes de la Conred y del Incibume. Pero según los pobladores, no informan lo que sucede. Va a citar el Ministerio de Energías y Minas y Conred para el 24 de este mes, para tener una reunión con ellos sobre el asunto, a ver cómo vamos a ir con la situación. Los vecinos dijeron que hay 39 inmuebles dañados, incluidos el centro de salud y la escuela. Cuando los momentos que pasan muy fuertes, dejan réplica a cada media hora, a cada hora, a cada dos horas, pasa nuevamente. Y así que las comunidades y los niños, todos, tienen un miedo en este momento. Los representantes del Incibume llegaron hasta la gobernación, pero no quisieron dar ninguna información. Reina Belsa Mayor, gobernador departamental, dijo que solicitará un informe a la Conred para iniciar un plan de contingencia en la región. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. En más información, varios objetos ilícitos y la incautación de una fuerte suma de dinero dio como resultado una requisa en el Centro de Máxima Seguridad Canadá, conocido como el Infiernito, en Escuentra. Entre lo incautado durante la diligencia, hay dos teléfonos celulares, dos memorias USB, dos adaptadores para microSD, dos cuchillos, seis cargadores para celulares y 14 mil quetzales en efectivo. Agentes de la PNC que participaron en la requisa comentaron que lo decomisado fue encontrado en sectores donde hay reclusos y que el dinero lo tenía uno de los privados de libertad, quien aseguró que era parte de una colecta para financiar un proyecto de crianza de tilapia. Sin embargo, aunque esto se explicaron a las autoridades de dónde provenía el dinero y el destino del mismo, les fue incautado. Un investigador quien prefirió el anonimato dijo que los reclusos dan una referencia del dinero y en qué se iba a utilizar, pero que tienen que investigar esta versión porque podría ser de origen ilícito. En el operativo participó un grupo antidisturbios para disuadir algún motín, además participaron agentes K9 que revisaron todas las carceletas en busca de algún tipo de droga. Por 1 Guatemala en Paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Pasamos a temas judiciales porque Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias Stuart, será extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Un tribunal resolvió que se podrá dar en extradición hasta que concluya, eso sí, el proceso penal en su contra. El tribunal tercero de sentencia resolvió que el ex detective de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, Marvin Estuardo Alfaro Bravo, será extraditado a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Los tres jueces declaramos procedente de la extradición del ciudadano guatemalteco Marvin Estuardo Alfaro Bravo y en virtud que el Ministerio Público informó que la persona solicitada en extradición se encuentra sujeta a proceso penal en Guatemala, su entrega debe hacerse después que resuelva su situación en este país. Fue reclamado por la Fiscalía de Texas para ser juzgado por supuestamente haber coordinado del 2016 al 2018 a una estructura que traficó cocaína a Estados Unidos. La investigación revelada durante la audiencia de solicitud de extradición señala que el grupo de Alfaro transportó cocaína vía marítima, terrestre o submarina. Las declaraciones revelan que la droga salía de Colombia, era trasladada a Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala para llegar finalmente a Estados Unidos. Este supuesto narcotraficante fue capturado en una lujosa residencia en San Cristóbal, zona 8 de Misco, donde el Ministerio Público localizó una gran cantidad de autos lujosos, valorados en varios miles de quetzales. Esta semana el Ministerio Público entregó a la Senaved para su administración seis carros, cuatro motocicletas y cuatro bicicletas clásicas de colección. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Alejandro Escobar. El exministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, y el exdirector del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, seguirán en la cárcel. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, les negó una petición. Por ser improcedente y por el riesgo de influir en la averiguación de la verdad, el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, negó la petición a los procesados en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, en el evento denominado La Cooperacha. Manuel López Ambrosio, quien fue ministro de la Defensa Nacional, y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, quien fungió como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, deberán seguir en prisión preventiva, en la cárcel militar Mariscal Zavala. El juez rechazó la petición que hizo Rodríguez López, quien fue señalado en el nuevo caso conocido como asalto al Ministerio de Salud. El abogado de Rodríguez López había argumentado que la prisión preventiva era excesiva y recordó la reciente apelación especial, que anuló la sentencia de seis años de cárcel, en el caso Ixpisa. Mi patrocinado acaba de salir absuelto, en el caso Ixpisa, definitivamente esta es una de las circunstancias que viene a establecer que mi patrocinado ha actuado y se ha sometido a la justicia guatemalteca. El defensor de López Ambrosio presentó documentos para desvanecer el peligro de fuga, incluso se propuso como segundo garante ante el juez Galvez. Me propongo como un segundo garante del señor Manuel López a efecto de brindar a usted esa seguridad y propiedad con la que yo emito mi argumentación. En el caso de cooptación, el Ministerio Público y la CICIG señalan a los militares de haber aportado miles de quetzales para lujosos y ostentosos regalos para los cumpleaños del entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta, Roxana Valdetti. Por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Alejandro Escobar. El Chapo Guzmán pasará el resto de sus días tras las rejas. Le informamos de esto y más en breve. Tenemos noticias del mundo, la justicia estadounidense sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, quien es considerado el mayor narcotraficante del planeta desde la muerte del colombiano Pablo Escobar. El gobierno estadounidense celebró el miércoles la sentencia a cadena perpetua del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a quien considera el mayor narcotraficante del planeta desde la muerte del colombiano Pablo Escobar. No podemos deshacer la violencia, miseria y devastación infligida sobre incontables personas y comunidades por las drogas que Guzmán y su organización ingresaron a nuestro país en más de dos décadas. Pero podemos asegurarnos que pase cada minuto de cada día del resto de su vida en una prisión aquí en Estados Unidos. Luego de un duro juicio de tres meses lleno de momentos escabrosos y surrealistas, el 12 de febrero un jurado le había declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. La sentencia a cadena perpetua tiene un impacto profundo en nuestra comunidad. Esta es la única sentencia que puede otorgarse a alguien que ha pasado una vida envenenando las calles de nuestra comunidad. Hoy se trae justicia a los estadounidenses. Se trae justicia a México, cuyas instituciones fueron corrompidas durante décadas por Guzmán y el cártel de Sinaloa. El capo de 62 años se quejó de que el juez se negó a realizar un nuevo juicio y en lo que fue su primera locución en público desde que fue extraditado, dijo que Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país corrupto que ellos mismos no respetan. La defensa solicitaba un nuevo proceso porque un jurado anónimo contó a Vice News que accedió a las redes sociales y medios de prensa durante el proceso, al igual que varios otros jurados, algo prohibido y que puede haber influido en el veredicto. El capo probablemente cumplirá su sentencia en la cárcel de Colorado y DX Florence, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas y considerada la más segura de Estados Unidos. Regreso a nuestras fronteras, mañana jueves se llevará a cabo el primer congreso tecnológico ONN, un evento que busca reunir a ese sector del país y mostrarle al mundo que los productos y servicios que se producen en Guatemala son de la mejor calidad. La gremial de exportación de software de Ahexport y el Campus Tech se han unido para hacer por primera vez el congreso tecnológico ONN, con el objetivo de dar a conocer que el país produce tecnología y así llamar la atención de posibles inversionistas. Hay 150 empresas involucradas en el TEC y 48 agremiados que buscan exportar tecnología. Lo importante de este tema es que hoy día usted puede hablar de muchos temas tecnológicos de tendencias actuales como la transformación digital, como la industria 4.0, donde la transformación digital está implícita en este tema también, pero también puede hablar de lo que llaman ahora la internet de quinta generación, el 5G. La cuarta generación es donde actualmente, pues de alguna forma la vivimos en Guatemala, pero es una conectividad. Digamos que la tendencia hoy día es conectividad, conectividad a través de todo. Realmente la tendencia más que una aplicación, más que un programa, más que un sistema operativo, más que un dispositivo es la conectividad. Entre los temas que se tocarán en el evento está la automatización, la industria 4.0, el internet de las cosas, transacciones electrónicas, comercio electrónico, ciberseguridad, desarrollo de software y cómo llegar a conseguir fondos para un emprendimiento. Queremos involucrar a toda la comunidad, tanto financiera, como tecnológica, como productiva del país, a entender que hoy día la tecnología no es un mundo aparte. Hoy salpica a todo el mundo. El Congreso tendrá conferencias de expertos nacionales y extranjeros como María García, experta en cultura organizativa, liderazgo de equipos de alto rendimiento y cultura 4.0. Por una Guatemala en Paz, Paula Ozaeta y Miriam Figueroa. Y en este momento vamos a ver qué nos tienen para mañana en Prensa Libre. Vamos directo a la redacción. Gracias por su confianza y preferencia. Informarle con veracidad y balance es nuestro objetivo a diario. En su ejemplar de este jueves se encontrará que son al menos 17.000 los supuestos exmilitares que han exigido el pago de un resarcimiento, pero el ejército solo tiene registros de 8.000. Actualidad le presenta una nota sobre cómo varios grupos buscan dominar las postuladoras para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones que se eligen este año. Kimberly es una chica que recogía desechos reciclables en Cobán, pero logró cumplir su sueño de conocer la ciudad luz, París, y todo quedó registrado en un documental. Ciudades se lo cuenta. Finalmente, el poeta Kiché Humberto Acabal rechazó en 2013 el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Acabal falleció en enero pasado, pero mañana se presenta en Filgo el ensayo en el cual explica las razones por las cuales no aceptó la designación. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este jueves. Adquiero y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted. Y más de 100 candidatas a Rabina Jaú, la hija del rey, se encuentran en Cobán, Altavera Paz para participar en las actividades previas al evento de elección de la máxima representativa indígena a escala nacional. Hoy fue la recepción de las participantes en la ermita Santo Domingo de Guzmán. Por la tarde hubo una ceremonia maya en el Instituto Nacional de la Juventud y el Deporte, Injud, y por la noche la velación de máscaras. La Rabina Jaú Saliente hizo un llamado para que sigan promoviendo las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Reciban un cordial saludo desde mi tierra del Copán, San Ildefonsi, Tahuacán, del departamento de Oetenango. Vienen varios municipios, varios pueblos que vienen en representación por una imagen, por una imagen que es la de la mujer maya indígena. Estaremos compartiendo de diferentes actividades para poder entablar una convivencia. Los organizadores tienen la expectativa de alcanzar la participación de 120 candidatas como el año pasado. Varias de las señoritas dieron su opinión sobre la actividad. Para saber más de la cultura, sí, y fortalecer los buenos consejos de nuestros ancestros. Es una bonita experiencia en la cual uno viene a conocer, a disfrutar, a intercambiar culturas, que es lo más importante nosotros como guatemaltecos, conocer nuestra propia identidad y cultura. Es el único evento donde nos reunimos la mayoría de las representantes de los municipios, donde dan a conocer cómo realmente viven respecto a su indumentaria, a sus costumbres y tradiciones. El jueves, cada participante pronunciará un discurso en su idioma materno y en español, frente al jurado calificador en la tribuna Monja Blanca. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung. Y este jueves usted tendrá la oportunidad de disfrutar de un concierto especial de la Orquesta Sinfónica Nacional, en el que se interpretarán piezas inéditas, así como otras composiciones que rara vez se ejecutarán debido a su alto nivel de complejidad. Es un concierto bastante dinámico. Tenemos tres piezas, bueno, una de esas tres piezas, que es la pieza del compositor guatemalteco Paula Alvarado, es un estreno mundial. Es una obra que también está compuesta para un formato de oboe y fagote que no se ve regularmente. La siguiente pieza es el concierto para violín de Tchaikovsky, que es una de las piezas más famosas, más afamadas, más tocadas a nivel mundial, que sin embargo en Guatemala no se hace regularmente. Y para concluir el concierto tenemos las danzas sinfónicas de Sergei Rachmaninov, que son una de las últimas piezas que él compone en su vida, donde utiliza a la orquesta completa. Entonces es una forma de celebrar también estos 75 años de la orquesta sinfónica. El concierto será el día jueves 18 a las 8 de la noche en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y pues los esperamos. Bueno y con esa nota terminamos esta tercera emisión de Noticiero Guateición. Gracias por sintonizar, lo esperamos por supuesto mañana y por ahora quédese en nuestra señal. Descanse, hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.